La Fundación Universitaria de Popayán Como tú lo has dicho, acabamos de terminar un homenaje a todos los graduados, es decir, un homenaje de reconocimiento a todos esos jóvenes que con esfuerzo, con amor, con ahínco, han optado por decir sí a la educación y por transformar a Colombia a través de la profesionalización. Entonces, estamos muy felices de entregarle a Colombia muchos profesionales capacitados y altamente comprometidos con nuestra sociedad caucana. ¿Cómo ha sido el regreso a la presencialidad? Me acuerdo hace un año que le hicimos una entrevista que ustedes la postaron a la parte virtual, ahora el regreso a los estudiantes, ¿cómo ha sido este regreso? El regreso a la presencialidad nos ha permitido tener muchos aspectos que en la virtualidad no lo tenemos, como ese tacto, ese contacto, esa cercanía, ese calor humano. La Fundación Universitaria de Popayán cumpliendo con todos los protocolos y las medidas de bioseguridad, pero también con todos los permisos respectivos de la Secretaría de Educación, la Secretaría de Salud, hemos podido tener un retorno progresivo a la presencialidad. En donde en este semestre, por ejemplo, muchos de nuestros estudiantes pudieron ya nuevamente encontrarse en las instalaciones de la Fundación Universitaria, pudieron hacer sus prácticas, sus laboratorios, en fin, todo un sinnúmero de cosas, deporte, todos los servicios de bienestar nuevamente abiertos en la presencialidad. Y esperamos para el próximo año seguir creciendo en el retorno a la presencialidad hasta que, pues bueno, podamos estar 100% seguros que pase ya esta pandemia que tanto nos ha golpeado. Señor Rector, me sorprendió mucho la parte de innovación y tecnología en un evento que hizo el SENA, donde los estudiantes están innovando, ya no solo escuadernos, sino que ya están muy enfocados ustedes en la tecnología, ¿no? Sí, realmente nosotros como Fundación Universitaria de Popayán somos una universidad que le apuesta a la investigación, al desarrollo y a la innovación. A la innovación científica basada en los conocimientos curriculares, pero también en los conocimientos extracurriculares que aportan nuestros estudiantes a través de sus redes sociales, de los encuentros no formales que hay, a través de los espacios fuera de clase, en fin, un sinnúmero de cosas. Y así como ese escenario que tú has acabado de citar, también hemos tenido muchos escenarios más y hemos participado como Fundación Universitaria de Popayán en temas de innovación y de investigación. Totalmente descentralizada la Fundación Universitaria y gente de Cali se está yendo a estudiar a Santander de Quilichao, por ejemplo, porque el hombre cada vez es más fuerte en Colombia. Sí, tenemos en la sede norte de Santander de Quilichao, tenemos muchos caleños, muchas personas de todo el norte, del sur, del Valle del Cauca y del norte del Cauca, estudiando en nuestra Fundación. Porque ven en la Fundación una educación de calidad, porque ven en la Fundación una esperanza para poder salir adelante. Y aparte de todo eso, porque ven en la Fundación una institución de educación superior con una capacidad grande de transformación. Padre Danilo, por favor, regálenle unas palabras de Navidad para todos los padres, para los estudiantes y para toda la ciudadanía de Popayán. Hoy quiero decirles a ustedes que esta es una Navidad muy especial. ¿Por qué es especial? Porque podemos darle gracias a Dios que vamos a llegar a ella sanos, salvos y vivos. Con dificultades, con problemas, con quebrantos de salud, quebrantos económicos, con diferentes situaciones. Pero llegamos y cumplimos una Navidad más. Por eso, que el niño Dios, que tanto lo esperamos para que nazca en nuestros corazones, reine en la familia de cada uno de ustedes, reine en el trabajo, reine absolutamente en todo lo que hace. Para que la paz, el amor, la bendición, los acompañe siempre. A todos ustedes, queridos caucanos, colombianos y por supuesto al mundo entero que nos ve.